El Congreso hundió la reforma a la salud. El proyecto no encontró consenso ni en la ciudadanía ni en los partidos. Los bloqueos y el uso de la fuerza para el despeje de las vías dificultan negociaciones. Hay acuerdos en que el diálogo es la única vía para salir de la crisis. Partido Verde presenta moción de censura contra el ministro de Defensa por supuestos excesos de la fuerza pública contra manifestantes. Multimillonarias pérdidas dejan más de tres semanas de paros y marchas en el país. Urgen acuerdos.